Nunca es tarde para emprender un nuevo camino, vivir una nueva historia o construir una nueva vida. ¡Siempre imponiéndose con mucha calidad musical! ¡Originales! ¡Capos! ¡Capos del Centro! ¡Así sin llorar! ¡Juan Rojas Quispe! ¡Siempre con nuestra música! ¡Y para Producciones Sentimiento! ¡Juan Rojas Quispe! ¡Para los hermanos Rubén y William Vilcapuma Contreras! ¡Siempre por Cayete! ¡Sigue gozando! ¡Sigue bailando! ¡Felipe Maita y esposa! ¡Benedicta Guerra! ¡Gosa, goza! ¡Felipe Maita y esposa! 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 ¡Fel Unimos en un solo corazón Celestino Toca, su esposa Maribel Velázquez Baila, baila Victoria, Tumro y Aurifamilia Con los originales Capos, Capos del Centro